Un hombre tomó como rehenes a tres empleadas de un banco en Hermosillo, tras un intento de asalto este 16 de julio. En un descuido del agresor, quien portaba un cuchillo, las trabajadoras lograron salir, lo que aprovecharon policías estatales y municipales. El presunto asaltante fue herido de bala y murió después en un hospital.